Muchas gracias por la asistencia y vamos a empezar inmediatamente. Solamente para presentar qué es lo que queremos con estas jornadas. Nosotros somos integrantes de la Comisión de Industria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y nos ocupamos fundamentalmente de ayudar dentro de la industria a las empresas manufactureras. También hay una Comisión de Energía que se ocupa más también de las empresas de energía, etc. Las empresas manufactureras, como bien sabéis, vienen a ser aproximadamente el 80% del PIB de industria de este país. Aunque tiene menos prensa y menos morbo que las eléctricas, pero es el 80% del PIB y en empleo igual. Nosotros hemos intentado siempre, en los proyectos que estamos desarrollando dentro del colegio, fundamentalmente orientar hacia la PYME. La gente dice que este país es un país de PYME. Todos los países de Europa son países de PYME. Alemania también. Lo de la PYME es normal en todos los países. No solamente ni es un defecto español, es que es así. Pero pensamos que necesitan, sobre todo las empresas medias y pequeñas, pues necesitan una ayuda que creemos que los ingenieros industriales podemos aportar por nuestros conocimientos y experiencia, tanto tecnológicos como de organización, comercialización, etc. Entonces, dentro, nosotros publicamos el año pasado este libro, que era un poco cómo está la industria en este país, cómo ha evolucionado, fundamentalmente, la industria manufacturera, como digo, con datos sobre la competitividad de España en estos ámbitos, etc. Y otro de los proyectos que tenemos en la comisión es la fabricación aditiva, que es lo que nos reúne hoy aquí. Lo que estamos iniciando es una serie de charlas, a ser posible interactivas el máximo. Incluso veis que hay una máquina de una de las cinco tecnologías que hay para fabricar en este momento con estas nuevas, ya no tan nuevas tecnologías, porque ya se están utilizando. Y iniciamos, Víctor, nos va a poner un poco en situación del estado del arte de estas nuevas tecnologías de fabricación aditiva, additive manufacturing, que dicen los americanos. Y mediáticamente lo habré visto mucho más con la etiqueta de impresión 3D. Bueno, impresión 3D es una de las cinco tecnologías que se utilizan en este momento. Esto lo va a contar muchísimo mejor Víctor, que es el que verdaderamente sabe mucho más de esto. Entonces, queremos hacer una continuación de estas charlas trayendo a gente que fabrica las máquinas para hacerlo, a gente que las utiliza, empresas que las utilizan, que pueden demostrar casos de éxito, de utilización, un antes, un después, los beneficios, etcétera, puesto que estas tecnologías que hace unos años podían estar en unos niveles económicos difíciles para una pyme, autónomos, etcétera, pues hoy día, como os van a contar, pues empieza a ser razonable hacer planes de negocio incluyendo estas máquinas herramientas, las llamo máquinas herramientas por comparación con las tradicionales, tecnologías que, como bien sabéis, es bastante antigua. Podemos hablar de los egipcios de miles de años antes de Cristo, donde ya fabricábamos estas tecnologías. O sea, es curioso que todos los que trabajamos, hemos trabajado en empresas industriales, pues siempre nos ha parecido que hubiera sido mucho mejor, en vez de ir quitando a un material, quitar trozos para hacer una pieza, pues sacarla directamente de los planos y hacer la pieza por adición de material, no por sustracción de material. Esto los egipcios lo hicieron con las pirámides, o sea, que no… y otros muchos más, ¿no? Teniendo en cuenta, recordar que las pirámides se construyeron teniendo en cuenta que dentro había unos huecos, o sea, que no es que se construyó la pirámide y luego se hicieron a pico los agujeros para las cámaras funerarias y demás, ya al construirla se tenía en cuenta eso, que es un poco lo que vais a ver también de fabricación. Yo, cuando Víctor me introdujo un poco en este tema, quedé asombrado de ver un cardan, y esto está fabricado directamente, no es que esté luego unida a las dos piezas del cardan, es que el cardan está ya fabricado así, de inicio. Bueno, aviones, coches, cosas que estamos utilizando, no sabemos, o no sabíamos, él nos lo va a contar, que tienen piezas de seguridad en los motores, etcétera, etcétera, y bien que el tema de la seguridad es muy importante en los aviones, y nos estamos montando en esos aviones, y seguramente no sabemos que trozos de esos motores están fabricados con estas tecnologías. Bien, entonces ya paso a, por favor, lo que vamos a hacer es, él va a hacer una exposición, a la vez me parece que vais a ir fabricando algo, ¿verdad? Voy a intentarlo, aprovecho para presentaros a Stratasys, que viene con esta máquina de hilo, una de las tecnologías que ahora os comentará. Sí, no, yo también me voy para allá, pero voy a presentar a Víctor. Entonces, Víctor es un vocal de la Comisión de Industria, él conoce desde hace bastante tiempo todas estas tecnologías, está trabajando, como veis, en General Electric Power Controls, y es doctor por la Politécnica de Madrid, doctor de Ingeniería Industrial por la Politécnica de Madrid. Y sin más, Víctor. Por favor, al final, vamos a dejar un tiempo, hemos dicho, para preguntas, que os acerquéis, que veáis. Y que toquéis. Y que toquéis, eso. Bueno, pues buenas tardes y gracias por haberme invitado a dar esta charla. Como dice Alfonso, nuestra intención es que sea un poco el principio de una serie de charlas, que será más o menos larga esta serie, en función del interés que pueda despertar. Y esta va a ser una charla muy introductoria, ¿vale? Con lo cual, ya de antemano, a todos aquellos que ya lleváis tiempo trabajando, y que ya conocéis, digamos, varios aspectos de esta tecnología, pues quizás haya aspectos que os sean un poco repetitivos, os pido perdón, pero bueno, un poco nos ha ido a abordar a empezar, y pues vamos a empezar por lo más general, ¿vale? Bien, sin más voy a ir avanzando para que no se agargue demasiado esto. Yo la charla le he titulado Impresión 3D. Como ha comentado Alfonso, existe ahí esa disyuntiva entre si llamarlo Impresión 3D, o Fabricación Aditiva, o bueno, otra serie de nombres que se han ido utilizando durante la historia. No muy larga, pero tampoco tan tan corta como mucha gente cree, de lo que es la Fabricación Aditiva. Bien, desde el punto de vista de decir, oye, realmente estamos hablando de imprimir lo estamos hablando de fabricar, ¿vale? Hombre, yo creo que todas estas tecnologías, como las que vamos a ver, las que vamos a hablar ahora brevemente, realmente lo que están haciendo es fabricar piezas. Si realmente acudimos al significado de la palabra imprimir, o del verbo imprimir, o del verbo fabricar en el diccionario, parece claro que básicamente lo que estamos haciendo es fabricar, ¿vale? Más que imprimir. Lo que imprimir sería, pues básicamente, pues sobre el papel, ¿no? Sí que hay tecnologías que funcionan o que funcionaban sobre, tecnologías de fabricación aditiva me refiero, sobre especie de papel, o especie de láminas de plástico que se iban superponiendo unas sobre otras, y de hecho todavía siguen existiendo en el mercado, pero básicamente cuando estamos hablando de un hilo fundido de plástico, o de una resina líquida que se cura por luz, o de un sintetizado láser, o de la fusión de partículas de metal, estamos hablando de fabricar piezas. Entonces, bueno, todo el mundo, sin embargo, parece que está hablando hoy en día, un poco llevados por ciertos artículos que han salido en medios de comunicación, no técnicos, sino de difusión general, se habla más de la impresión 3D, ¿vale? ¿Y por qué es posible que se haya popularizado el término impresión 3D? Bueno, básicamente yo creo que se ha popularizado porque las empresas que fabrican estas máquinas están interesados en que se popularice, ¿no? Lógicamente el término de impresora 3D es un término que todo el mundo más o menos puede hacerse una idea de lo que es, porque todos tenemos impresoras, todos trabajamos con impresoras y todos nos podemos hacer una idea de, bueno, pues si una impresora funciona de esta manera, una impresora 3D será lo mismo, pero fabricando en 3D, ¿vale? O sea, o haciendo algo en 3D, ¿vale? Con lo cual yo creo que básicamente sí es cierto, y ahora iremos viendo que hay tecnologías, como mismamente la que tenemos aquí presente, que nos ha cedido para esta charla Comer, que es distribuidor de estrócesis, pues sí es cierto que hay tecnologías que físicamente se parecen bastante a lo que puede ser una impresora 3D, o sea, una impresora, digamos, de inyección de tinta como la que todos tenemos en casa, ¿no? Porque se mueven unos ejes cartesianos, sé qué sí, sobre un plano, y en principio, pues se parece a una impresora. Bueno, con lo cual sí es cierto que topológicamente pueden parecerse. Pero básicamente yo creo que se debe, sobre todo, a que las estrategias de marketing muy bien llevadas de los fabricantes de estas máquinas, pues han dicho, oye, si hablamos de máquinas de fabricación aditiva, o de fabricación directa, o de rapid manufacturing, o de lo que sea, vamos a llegar a un cierto tipo de público. Ahora, si hablamos de impresora 3D, vamos a llegar automáticamente a toda la población mundial, ¿vale? Y si solo lo aderezamos con una buena estrategia de publicidad y de marketing, pues todavía más, ¿vale? Pero, como pongo ahí, hay que tener en cuenta que no todas las tecnologías, de luego, todas las que existen, se parecen, tal y como están funcionando, no se parecen a una impresora, digamos, de inyección dentista, de tinta. Hay tecnologías que no tienen nada que ver, tú las ves físicamente, y luego no tienen nada que ver con buena impresora, ¿vale? Desde luego, no todas las tecnologías y no todas las máquinas cuestan como una impresora, que es una cosa que estábamos hablando ahora antes de empezar la charla. Hablas de impresora 3D, de impresora 3D, y la gente automáticamente dice, bueno, pues una cosa de, ah, será 200 euros, 100 euros, 50, una cosa así. Claro, cuando vas a vender una impresora 3D, dices, no, 700 o 1.000 euros. Y dices, bueno, esto no me parece a mí, que es una impresora 3D un poquito rara. Pero es cierto, o sea, es una tecnología que tiene un rango de precios, pues desde los 600 o 300 euros que nos podemos encontrar, hasta el millón de euros largo que podemos encontrarnos también algunas, ¿vale? Y es cierto que se genera entonces una cierta confusión, que sufrimos un poco los que hemos estado, y ahora ya no estoy tanto en este mundo, sí se genera una cierta confusión entre el potencial público, desde el punto de vista de que todo el mundo, o hay mucha gente que se cree que la impresora 3D es solamente las cuatro barras de hierro que tiran un hilo fundido, ¿vale? Y hay mucho más. Entonces, sí es cierto que se populariza, pero por otra parte quizás podemos decir que se vulgariza un poco el término, digamos, científico o técnico. Y también un tema, un cierto problema que yo creo que está ocurriendo, es que se está hablando mucho de la revolución que viene, de cómo la impresión 3D va a revolucionar nuestras vidas, no solamente ya las industrias, sino toda nuestra vida, porque ahora dentro de poco todos vamos a tener impresoras 3D en casa para hacer las piezas que se nos rompen y tal, cosa que yo veo poco probable, pero bueno, estoy abierto a discutir sobre ese tema. O sea, todo el mundo habla de las máquinas, ¿no?, con las que se pueden hacer las cosas, digamos la impresora 3D, pero nadie habla, digamos, del ordenador. O sea, todo el mundo tenemos una impresora en casa, pero esa impresora, como la tengamos ahí, no tengamos ordenador o tengamos un ordenador y no tengamos un procesador de textos, no tengamos un programa de, yo qué sé, de manipular fotos, pues de poco sirve esa impresora. Entonces, todo el mundo, o mucha gente, habla de lo que es la impresora 3D en sí mismo, pero no estamos hablando de qué contenidos vamos a poder fabricar, o de dónde vamos a sacar los contenidos que vamos a poder fabricar con esa impresora 3D. Entonces, bueno, básicamente, eso es un poco lo que yo creo es el lío que hay ahora mismo formado entre cómo lo llamamos esto, impresión 3D, fabricación editiva, pero a mí realmente me da lo mismo. Yo creo que se debería llamar fabricación editiva porque es técnicamente más exacto y cubre todo el espectro de las tecnologías, pero tampoco me voy a pelear porque se llama impresora 3D. O sea, no se entendemos. Yo sí creo que está bien un poco para la gente, sobre todo, que es más nueva o que está un poco solamente orientada a lo que es la impresora 3D barata de hilo fundido y tal, bueno, un poco distinguirlo, pero bueno, haciendo esta distinción inicial, a mí me da lo mismo realmente llamarlo de una manera que de otra. De manera general, la fabricación editiva o la impresión 3D es esto, lo que pongo aquí, es decir, es obtener un modelo físico, una pieza física como las que vemos aquí, directamente del modelo 3D asociado. Antes ponía del modelo CAD 3D asociado, pero no tiene por qué ser un modelo CAD. Cualquier modelo que tengamos en ordenador, cualquier modelo virtual que sea 3D y que podamos salvar o guardar o exportar en el formato que comen todas las impresoras, más o menos, o el 90 y pico por ciento, que es el STL, el fichero de triángulos, pues cualquier modelo 3D nos sirve. Esto incluye, por supuesto, los modelos que se generan con el CAD 3D, cualquier tipo de CAD 3D te lo salvo automáticamente, como modelos que pueden salir, por ejemplo, de programas de elementos finitos, donde ya el propio mallado es un fichero de triángulos, como de programas, digamos, de sector médico que van superponiendo distintas fotografías de un TAC y te generan un modelo 3D y te lo exportan también a fecha de triángulos. Cualquier modelo 3D que tengamos en ordenador y que podamos salvar en un STL es, en principio, un posible candidato a ser fabricado con una máquina de estas. Podríamos entrar en ciertos detalles técnicos de cómo tiene que ser STL y tal, pero eso vamos a dejarlo. En principio, cualquier STL puede ser impresionante. A lo largo de la historia, pues, como digo, de la historia, podemos llamarla de la historia, de hecho, ahora veremos un poco el que inició todo este tema desde el punto de vista industrial. Se han ido, o sea, ya no solamente es impresión 3D o fabricación aditiva, sino que ha habido muchísimos más términos. Entonces, cada 4 o 5 años, o cada 3, pues se iba cambiando. Lo que antes era rápido, el participado rápido, pues pasó a ser fabricación rápida, después pasó a ser... Pero, vamos, en definitiva, todo se refiere a lo mismo y todo es ese tipo de fabricación aditiva que, básicamente, también, la fabricación aditiva suele incluir, digamos, la fabricación por capas. Y digo, básicamente, porque sí que hay tecnologías, de las cuales no voy a hablar aquí, más especializadas, que ese aporte de material aditivo no se hace por capas, por unidades bidimensionales, sino que se hace por polvo, directamente. Por polvo que... Es un aporte unidimensional, no es un aporte, digamos, bidimensional. Pero, básicamente, para que nos entendamos, todas las tecnologías de fabricación aditiva o de impresión 3D que están dominando el mundo, pues son tecnologías de fabricación por capas. Esa capa se irá fabricando de una manera u otra, con unos materiales u otros, pero es fabricación por capas. La gama de materiales, pues hoy en día, tenemos básicamente de todo. Aquí tenemos ejemplos de piezas que básicamente corresponden, básicamente no, son de dos tecnologías, que es la tecnología de hilo fundido de Estrátesis, que es la más popular, porque es la que más se ha popularizado a nivel, digamos, de usuario doméstico, y la tecnología de inyección de líquido, que ahora también hablaremos un poco más. Pero tenemos un rango de materiales bastante amplio. Desde el punto de vista de plásticos, tenemos plásticos más, menos funcionales, plásticos totalmente funcionales, plásticos de muy alta funcionalidad, como puede ser el PIC, y desde el punto de vista de metales, pues tenemos aceros, cromocobaltos, acero más tensítico, tenemos titanio, aluminio, o sea, tenemos un rango de materiales muy, muy amplio. Desde el prototipo de la pieza, que en principio se utiliza solamente para variar un poco la idea, la forma, etc., hasta piezas finales que utilizan materiales de ingeniería, como los que podemos obtener por otros medios. El concepto de la fabricación aditiva, como comentaba también Alfonso, es en principio bastante fácil de entender. Es decir, si yo tengo que construir una pieza 3D física, lógicamente, pues puedo partir de un tocho de material, ir quitando material, ir tallando ese tocho de material hasta que consigo la pieza final, o puedo directamente decir, pues yo tengo mi realidad física, la secciono en unidades de fabricación mucho más sencilla, como pueden ser los planos, fabrico muchos planos y superpongo esos planos. O sea, el concepto es bastante sencillo. Ahí veis simplemente la idea de tener una realidad física, seccionarla, tengo muchos planos, los transporto y fabrico esa realidad física allá donde yo quiera. El principio es bastante sencillo. Otra cosa es que es tan sencillo que realmente no es tan sencillo, porque se verá después cuando se acabe la charla, si os acercáis y veis las piezas, lo que es una pieza física normal, normal, digamos, una pieza, digamos, sólida, compacta, esto es bastante fácil de entender que se fabrica por piezas, o sea, digo, por capas, eso no tiene ningún problema. Ahora, cuando entramos con el tema de un mecanismo, como puede ser el cardan que comentaba Alfonso, no es tan fácil de entender que esa pieza, que son varias piezas que se mueven entre sí, que tienen movimiento relativo, se ha hecho todo de una vez, que no se ha hecho por separado y se ha hablado. Es el entender que estas tecnologías, todas en principio, son capaces de fabricar mecanismos de una sola vez, es decir, dejar huecos, eso ya no es tan fácil, no es tan fácil, cuesta cinco minutos más, pero es decir, no es tan intuitivo, como el hecho de que una pieza compacta se seccione, se fabrique capa a capa, y eso tiene la pieza. Entonces, bueno, es sencillo y tampoco es nuevo, como comentaba Alfonso, pues no es nuevo. Vamos, tampoco es que creo que los egipcios en su momento realmente estuviesen pensando que estaban inventando el concepto de fabricación aditiva, pero realmente la idea es esa, es decir, oye, si tenemos que hacer unos laberintos y unas cámaras funerarias y no sé qué, no sé cuánto, pues tenemos dos alternativas, ¿no? O hacemos la pirámide, digamos, sólida y después empezamos a acabar, que no está mal, o directamente vamos construyendo capa a capa y automáticamente vamos incorporando a cada capa la zona que le toca de su laberinto. En principio, cuando se dice que no es una tecnología nueva es que realmente no es nueva. Pero esto no deja de ser una, ellos, no creo yo que ellos estuviesen pensando en inventar esto, sino que efectivamente vemos que, digamos, en la mente pues esto ya ha estado desde hace muchos años. Pero sin embargo, industrialmente, o sea, no es, bueno, no voy a decir sin embargo, es decir, tampoco es que sea tan nuevo como he comentado. Yo creo que hace dos o tres años fue cuando salió el artículo este de Economist hablando de la revolución industrial, la tercera revolución industrial, patatín, patatán. Entonces, puede que mucha gente pues tenga por pensar que esto ha empezado pues eso, en el 2010, en el 2011, una cosa así, ¿no? Charles Hull, o Chuck, como le llaman, es el inventor, el que obtuvo la patente, por lo menos, de la estereotografía y fundador de 3D Systems, que es la empresa, digamos, americana, en este caso, que más, desde más tiempo atrás está comercializando equipos de estereotografía, equipos de fabricación aditiva. Entonces, este hombre, ya veis que en el 89, bueno, lo veis porque lo pongo ahí, el vídeo está en YouTube, está un vídeo bastante de majo, ya en el 89 hablaba de ese gran invento revolucionario que era, en este caso, la estereotografía o la fabricación aditiva, de hecho, lo habla como fabricación aditiva o impresión 3D, ya en ese momento ya empezaba a haber un poco esa confusión, ¿vale? Entonces, bueno, desde el 89 acá han pasado 25 años, o sea, que es decir, no es que sea tampoco un conjunto de tecnologías o un concepto que digas que es que ha llegado antes de ayer, o sea, realmente lleva 25 años el mercado porque desde el 89 esta gente estaba ya vendiendo máquinas, no muchas, me imagino, pero estaban vendiendo máquinas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si veis el vídeo, no lo voy a poner porque son tres minutos y tampoco me la cuento, en el vídeo se habla de esa gran revolución que esto significa para la industria, cómo se van a empezar a hacer las cosas a partir de ahora, el diseño, no sé qué, no sé cuánto, entonces, hoy, y seguiremos, se sigue hablando de lo mismo, cómo está la tecnología, van a revolucionar la manera en que se diseña, la manera en que se fabrica, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Realmente, sí que se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la implantación de estas tecnologías que es muchísimo mayor, bueno, en el 89, por ejemplo, aquí en España, creo que no podríamos ni soñar con tener una máquina de estas, sí que es mucho mayor la implantación que lo que era en aquel momento, pero seguimos hablando de lo mismo, de esa tan esperada y tan hablada gran revolución que de repente va a explotar y que todo el mundo, todas las empresas, todo se va a hacer para fabricar tu coche, tu casa, tu comida, todo por fabricación aditiva. Entonces, bueno, es un poco, simplemente va a poner en perspectiva, digamos, la escala tempora, Esto ya, desde el 89, no es que estaban investigándose en universidades, estaban vendiendo máquinas de fabricación aditiva. Bien, entrando un poco más en conceptos técnicos para acelerar el tema, el proceso general de una fabricación aditiva o de una impresión 3D es un poco lo que pongo aquí, o sea, se partiría de una realidad, como decía, 3D virtual, como puede ser un CAD 3D o puede ser un fichero, digamos, médico. También se puede partir, si no tenemos ese modelo virtual, pues podemos partir ya de una realidad física que tengamos. Es decir, tenemos una pieza física, lo que podemos hacer es digitalizarlo, escanearlo, tenemos una nube de puntos y a partir de ahí ya esa nube de puntos en el ordenador la tratamos y tenemos un fichero 3D. En cualquier caso, como decía, ese fichero 3D venga donde venga, siempre que lo podamos guardar como un STL, que es el formato de los triángulos, en principio, es suficientemente válido para fabricarse. Podríamos tener la necesidad, dependiendo un poco en qué estado el STL, de reparar ese fichero o no, pero lo habitual es que no, si está bien hecho o si viene de un CAD y a partir de ahí se pasa ya directamente a la máquina, ¿vale? Los propios softwares que vienen incorporados a las máquinas o los ordenadores que se ponen al lado de las máquinas ya te, digamos, te fabrican las rebanadas de ese modelo 3D y empiezan a fabricar, ¿vale? Es tan sencillo y tan tonto como esto, ¿vale? Realmente aquí el único problema que puede surgir es el problema de esa reparación de ese fichero para los que hemos fabricado para los que hemos trabajado como proveedor de servicios sí que muchas veces sobre todo cuando estás trabajando por primera vez con algunos clientes te cuesta un poco educarles, ¿vale? Es decir, cómo tienen que hacer el STL, qué tolerancia tienen que tener porque te mandan un STL que tienen unos triángulos así de este tamaño. Entonces, claro, dicen, es que esta pieza sale muy mal, es que tiene muy mal acabado su perfil. Y digo, oiga, no, es que usted me ha sacado, me quiere sacar usted una rueda con unos triángulos así. Entonces, claro, evidentemente sale un paralepípedo. Entonces, bueno, oiga, no, aumente la tolerancia, oiga, tenga cuidado porque usted, este STL que me está pasando resulta que está abierto, no está cerrado, no es un sólido, está en común, una serie de tonterías técnicas, pero vamos, no suele haber mayor problema que ese. El resto del proceso es totalmente lineal y súper sencillo. Esto no tiene mayor problema. Entrando un poco en detalles de tecnologías concretas, la primera que pongo siempre es la esteletografía, aunque solo sea por respeto porque es la más antigua de todas las que comercialmente se están usando hoy en día, en la cual, digamos, la pieza se construye sobre un dentro, o sea, sobre una bandeja que está a su vez dentro de un depósito lleno de resina líquida, ¿vale? Completamente lleno de resina líquida. Esta resina se polimeriza, se solidifica con un rayo láser, ¿vale? Entonces, estos son, digamos, dos características principales de esta tecnología. Primero de todo, que usa rayo láser, ¿vale? Eso, básicamente, lo que quiere decir es que desde el punto de vista de costes de mantenimiento, de reparación de piezas, puede ser un poco más cara que otro tipo de tecnologías. Y después, que estamos fabricando la pieza sumergida en un baño del material base, de la resina líquida. Y eso, básicamente, desde el punto de vista de inmovilizado de material, pues eso también es un coste que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es una tecnología, pues, como digo, desde el 89 se estaba vendiendo máquinas de estas y ha aguantado en el mercado. No tiene, no está pasando, digamos, probablemente desde hace años por sus mejores momentos, pero bueno, tiene su clientela y tiene sus utilidades y sus aplicaciones. Es una tecnología que tiene una, como ventajas, básicamente, una muy buena exactitud, un muy buen acabado superficial y una gran variedad dentro de lo que es el sector, una gran variedad de materiales, porque, gracias a Dios, pues es una de las pocas tecnologías en las cuales no eres esclavo de comprarle los materiales al fabricante de la máquina, sino que, digamos, hay empresas químicas que ya te están vendiendo las resinas por su cuenta. Para eso, es una ventaja desde el punto de vista del usuario. Como desventajas, lo que comentaba desde el punto de vista del coste total, que eso es una cosa habitual en todas las tecnologías, ya lo voy adelantando, una cosa es el precio de la máquina, que te puede parecer más o menos justo, más o menos inflado, lo que sea, y otra cosa es lo que cuesta tener esa máquina funcionando y, digamos, en perfecto estado de uso. Eso incluye todo lo que son cortes de mantenimiento, cortes de piezas de repuesto, los cortes de los materiales. Como podéis imaginaros, estoy diciendo que la estereotografía tiene una gran gama y lo tiene de verdad una gran gama de materiales, pero ¿qué pasa? Que cada vez que queremos fabricar una pieza de un material distinto, tenemos que vaciar toda la cuba y volver a llenarla con el nuevo material. Entonces, bueno, eso implica que o tienes una estantería o un almacén lleno de resinas de esta tecnología para ir cambiando en función de lo que te convenga, con lo cual, imaginaros cuál es el precio de ese inmovilizado o que, bueno, que directamente te ciñes, lo que al final solemos hacer los que estamos en este, o como estamos en este mundillo, te ciñes a dos o tres materiales y es como lo del Forte, ¿no? O sea, tenemos el coche que usted quiera siempre que sea negro, por lo mismo. Aquí tenemos muchos materiales, pero sobre todo este, ¿vale? Y si quieres otro, pues te vamos a cobrar mucho. Pero bueno, el proceso también es otra característica, yo miro para atrás porque la pantalla no la veo entera aquí. El proceso también es otra característica que es habitual en todas las tecnologías que es de estas cosas que no te cuentan, ¿vale? Las cosas como son, yo he estado intentando en la máquina y se intenta pasar así de puntilla sobre el tema del postproceso. Todas las tecnologías, todas, todas, todas las tecnologías de las que vamos a ver y de las que no vamos a ver, todas tienen algún tipo de postproceso de la máquina, de la pieza, ¿vale? La pieza tal y como se sale de la máquina no se puede usar o por, como en este caso, porque los materiales todavía no han adquirido sus propiedades mecánicas finales y tienes que llevarla a una cama, a una especie de horno de luz para que se cure y ya consigue las propiedades finales o porque directamente pues tienes, que es también muy habitual, quitarle el material de soporte, ¿vale? ¿Qué es esto el material de soporte para los que no estéis en el mundillo? Pues el material de soporte es ese material que se sacrifica que te sirve para fabricar pues características pues que os voy a comentar. Pues lo que comentábamos antes del cardan y del juego, ¿no? Del mecanismo. Lógicamente, cuando la máquina está funcionando, está fabricando esto capa por capa, allá donde el fichero informático tiene información de que hay una, digamos, pieza, de que hay sólido, ahí deposita el material final y allí donde tiene información de que lo que tiene que haber es tolerancia, es decir, aire, lo que deposita es un material de soporte, ¿vale? Un material que se sacrifica después, ¿vale? Ese material, pues de alguna manera o de otra hay que sacarlo de ahí, ¿vale? Hay tecnologías más sencillas como pueden ser, ahora veremos, bueno, más sencillas, digamos que es más automático porque ese material es directamente, por ejemplo, polvo que no se ha sintelizado, que no se ha fundido, con lo cual, con un poco de soplado ya sale, y hay tecnologías como puede ser esta, como puede ser la propia tecnología de adición de resina en las que tenemos que quitarlo por medios adicionales, que puede ser un baño de no sé qué, un baño de ultrasonidos, agua-presión, sosa cáustica, no sé qué proporción, hay de todo, ¿vale? Hay hornos, hay de todo. Y ya te digo que esa es la típica cosa que nadie te suele contar hasta que no has comprado ya la máquina, ¿vale? Y si te cuentan, digamos, lo que es el mecanismo o lo que son los aditamentos que necesitas en tu instalación para poder quitar el soporte, pero no te cuentan lo que cuesta quitarlo, ¿vale? Eso casi nadie te lo cuenta. Pero vamos, más cómodo o más incómodo todas tienen, todas tienen los procesos, ¿vale? Y bueno, pongo que no es muy de oficina porque también es otra cosa que se vende mucho por ahí, en ciertas tecnologías, en otras no, directamente se venden que son de taller, digamos, de zona sucia, pero en ciertas tecnologías sí que se habla que son totalmente office-friendly, eso es mentira. Yo, la más office-friendly yo creo que es esta que tenemos aquí porque es pequeñita y porque no genera demasiado calor, pero esta misma tecnología en tamaño grande, o sea, en un tamaño de, pues es un gigantesco horno, digamos, eso no hay oficina que la aguante. Entonces bueno, horno, ruido del compresor para mantener el vacío, no sé qué, vamos, en definitiva, básicamente, office-friendly, lo que se dice office-friendly, no hay ninguna. Esta en particular, pues bueno, puede generar vapores, etcétera, que pueden ser un poquito tóxicos, etcétera. La siguiente tecnología que yo suelo poner, más que nada, por acabar con el tema del láser, es el, o el conjunto de tecnologías, mejor dicho, que utilizan sintetizados láser o fusión por láser. Y aquí, es muy parecido al anterior, es muy parecido a la esterilografía, pero en este caso, en vez de estar fabricando la pieza sobre una bandeja que está sumergida en un recipiente de líquido, la estamos fabricando sobre esa misma bandeja, pero que está, digamos, embebida en todo un depósito lleno de polvo, del polvo, que es el material con el que fabricamos la pieza. Lo mismo, utiliza láser, quien sea para sintetizar el plástico o para fundir el metal que estemos utilizando. Su principal ventaja, lógicamente, es la gama de materiales y la calidad de materiales con las que podemos fabricar. Yo, por desgracia, no tengo ninguna pieza metálica, pero es bastante impresionante ver piezas metálicas que se hacen en materiales, pues eso, aceros, ansiedables, titanios, aluminios, piezas metálicas que se hacen directamente fabricando capa a capa, fundiendo cada capa con un láser. Desde el punto de vista del plástico, pues tampoco tengo ninguna, pero también poliamidas, poliamidas carregadas con distintos, con fibra de carbono, con vidrio, etcétera. Entonces, bueno, realmente son un conjunto de tecnologías porque no hay distintos nombres, pero básicamente se parecen todas bastante. Son tecnologías que su punto fuerte es la pieza final. Estamos pudiendo fabricar piezas que ya no solamente nos sirven como prototipos, que también, porque tienen bastante muy buena resolución, no la mejor, pero muy buena resolución, sino que nos sirven como pieza final. Ahora enseñaré alguna pieza que hicimos cuando estaba en Product Tech de pieza final para la industria aeronáutica, etcétera. Desventajas, el coste, lo mismo que el anterior, tanto el coste de la propia máquina, que en este caso está entre cara y muy cara, como el coste del mantenimiento de las piezas, etcétera. Incluso te diría el coste de la instalación, porque esta sí que efectivamente ya directamente nadie te intenta vender que es un equipo de oficina, sino que claramente es un equipo de, digamos, de taller, y tiene que tener, debería tener su zona. Entonces, tienes que instalar, no como nos pasó a nosotros que compramos la máquina, y cuando llegó la máquina nos dijeron que esto no puede estar junto con esta otra. A ver, nos habéis dado antes, y así tuvimos que poner un tabique, así de momento. Son costes que en principio no son tan obvios como el coste propio de la máquina, pero que están ahí. Y el postproceso, pues lo mismo. En el caso, por ejemplo, del sintetizado de plásticos, el postproceso es bastante sencillo, porque ese material de soporte que os comentaba es directamente polvo que no se ha sintetizado, con lo cual, con un suplado, un suplado un poquito de, digamos, de darle unos cuantos meneos a la pieza, en principio el polvo se va y no tienes más que darle un poquito de granallado, un poco para suavizar la superficie, etc. Pero en el tema del metal, pues la cosa se complica. Necesitas prácticamente todo un taller convencional alrededor de la instalación pues para poder quitar el soporte, para poder granallarlo, para poder hacer un tratamiento térmico si se lo quieres hacer, etc. Pero bueno, es bastante complicado. La tercera tecnología que quiero comentar es la que tenemos aquí, la de posición de hilo fundido, que es la que más se ha popularizado pues en los últimos años por todo este tipo de RepRaps y Menders y MarketBot y todas estas marcas que veis por ahí de fabricación por hilo fundido que son las que han digamos, dando, las que han popularizado o ayudado a popularizar la fabricación adjetiva entre el público digamos, no técnico. Es la primera de, vamos, digamos, hemos quitado ya las dos o los dos tipos de tecnología que usan láser y esta sería la primera de las que vamos a ver que no usa láser. Con lo cual, desde el punto de vista de piezas o de mantenimiento suele ser, suele ser, al menos en teoría, una ventaja desde el punto de vista de costes. Y en este caso también no utilizamos material, digamos, bien sea en forma líquida o bien sea en forma de polvo, no lo utilizamos como soporte de la pieza según se va fabricando. Empezamos a fabricar la pieza sobre una bandeja vacía. Si la veis funcionar, que no sé si está funcionando o tiene algún problema, bueno, cosas que pasan con el efecto demo, pero bueno. Físicamente sí que se parece mucho al funcionamiento de una impresora, ¿vale? Porque si es cierto que si lo que hay es es una bandeja vacía en la cual pues una serie de ejes, una serie de ejes no, dos, pues están moviéndose y están depositando sus gotitas de plástico fundido donde la máquina le dice que tiene que depositar. Entonces, físicamente, podríamos decir que es la primera tecnología que se parece a lo que puede ser una impresora normal o un plotter de los que todos hemos visto. Es decir, ves unos ejes cartas ya no moviéndose, topológicamente sí se parece. ¿Qué ventajas tiene? Pues en su momento ahora también, pero vamos, sobre todo la ventaja que aportó al mercado fue la funcionalidad de los materiales. Es decir, teniendo en cuenta las características de precio, de coste, de mantenimiento, etcétera, aportaba unos materiales muy buenos desde el punto de vista de la ingeniería. Básicamente ABS, ABS con distintas características, especialidades y algún otro material. Pero vamos, básicamente es la ABS. Y también el rango de equipos disponibles, ya que esto me refiero al rango de precios. Tenemos desde el equipo más doméstico hasta el equipo industrial de la gama más básica, vamos a decir, como el que tenemos aquí, hasta equipos industriales de alta gama. La tecnología es la misma, básicamente. Lo único que estamos aportando con los equipos más caros son mayor volumen de fabricación y características como puede ser que el horno donde se está fabricando, la cámara donde se fabrica la pieza está sometido a mayores temperaturas, con lo cual podemos utilizar plásticos un poquito más especiales. Sus puntos débiles, por lo menos desde mi punto de vista, y algunas piezas hay ahí, el acabado superficial y la exactitud no está entre las mejores, no vamos a engañarnos, es decir, no está mal, pero no está entre las mejores. Aquí podemos estar hablando de alturas de capa de 170, 250 micras, altura de capa en Z, cuando otras tecnologías estamos hablando de 16 micras, 20 micras, entonces, digamos, la exactitud está relacionada en cierta manera con alto de capa, pues estamos hablando de 10 veces menos, entonces, bueno, no es su punto fuerte, su punto fuerte son desde luego los materiales. Y como siempre, pues el posproceso pues también es un poquito engorroso, bueno, pues es que si un horno, que si eso es acáustica, etcétera, no es de los más sencillos, tampoco es que sea una locura, pero tampoco es de los más sencillos. Y también, hay que tener en cuenta que aunque esté y se llama ABS y es un ABS, o sea, químicamente es un ABS, el material que básicamente se usa en estas tecnologías, tampoco es que sea un ABS como el que normalmente se está usando en los plásticos y en la fabricación convencional, ¿vale? No se está inyectando ese ABS, sino que se está extruyendo, entonces, tú ves la tabla de características mecánicas y no es exactamente un ABS-ABS, ¿no? Se acerca bastante, pero bueno, no es tampoco un ABS-ABS como el que podemos tener por inyección. Pero bueno, es una tecnología, desde luego, yo creo, ahora, bueno, tengo datos actuales, pero era la tecnología que hace unos años tenía la mayor base instalada con diferencia, ¿vale? En todo el mundo, había miles y miles de máquinas instaladas. Otra tecnología que también se parece mucho a la impresión normal, pues directamente la llamo impresión 3D a colores porque tampoco sé muy bien cómo llamarla. Y bueno, pues su propio nombre lo dice todo, es una impresión 3D a colores, ¿vale? No usa lase, sino que lo que estamos haciendo es, en este caso, fabricamos una pieza, esta vez sí, lo estamos fabricando de nuevo en una bandeja que está completamente embebida en una cama, digamos, de polvo, del material base. No usamos ningún tipo de lase, sino lo que hacemos es, en esos ejes cartesianos, con esos inyectores, vamos inyectando un líquido que es un aglutinante, un mero aglutinante. Entonces, bueno, la máquina dispone de tres inyectores con tres, el C, el C, el Hielo y el Mayenta y te va inyectando mezclas de esos tres colores como si fuese una inyectora de una impresora de inyección de tinta de las que todos tenemos, tenemos X inyectores, uno por cada color, lo mezclamos y obtenemos el color que queremos. Muy bien, es la parte, probablemente. ¿Ventajas que tiene esta tecnología? Pues eso, lógicamente el color. Aunque yo soy un poco, la verdad, soy un poco escéptico con esto del color, nunca consigues tener, nosotros por lo menos nunca conseguimos tener la calidad del color y la uniformidad del color que tienen las piezas que ves en las ferias, o algo será, porque las piezas que están en las ferias están hechas, supongo que una vez, después de haber hecho 20 que te han salido mal, entonces bueno, te la compras muy ilusionado y pues ves que efectivamente pues la calidad del color muchas veces deja bastante que ya, pero no hay que negar que el tener color, el tener toda una gama de colores, pues es una ventaja que en ciertas aplicaciones puede ser muy interesante, ¿vale? Y es muy rápido, o sea, la fabricación con estas máquinas es tremendamente rápida, o sea, basta años luz, lo que puede ser por ejemplo, una fabricación con una impresora de hilo fundido y es barato porque el material también es muy barato, ¿vale? Desventajas, pues aparte del acabado superficial, digamos, la exactitud tampoco es de las mejores, no está mal, pero no es de las mejores, por ejemplo, para hacer mecanismos, pues es difícil que un mecanismo diseñado para ser fabricado por medios mecánicos, con las tolerancias con las que se suelen diseñar, si la fabricas en una impresora de estas, llega a funcionar como mecanismo, probablemente, sí que puedas tener mecanismos, pero tendrás que incrementar artificialmente esas tolerancias, no será, digamos, la pieza definitiva, no es la mejor, está bien, pero no es la mejor, ¿vale? Pero sobre todo, bueno, el rango de materiales es bastante limitado, tampoco tengo pieza de esto, pero vamos, lo que estamos construyendo mediante esta tecnología, básicamente, para que os hagáis una idea, es una piedra, ¿vale? No deja ser un polvo de escayola al que le estamos metiendo una aglutinante para que una todos los granitos de la escayola y después le mete un infiltrate del octite, de cenoquilato, etcétera, entonces estamos construyendo piedras artificiales, ¿vale? De hecho, esto lo usaban mucho, supongo que seguirán, los que estaban haciendo, o estaban intentando acabar la sagrada familia de Barcelona, tenían varias máquinas de estas y estaban todo el día funcionando, pues eso, haciendo piedras para simular lo que querían después hacer en la catedral. Pero bueno, básicamente, desde mi punto de vista, la principal desventaja que tiene esta tecnología es que todo lo que tiene de rápida y de barata lo pierde con el posproceso, o sea, tú puedes fabricar una pieza en dos horas, cuando otras pueden tardar cuatro o cinco, por poner un ejemplo, pero después tiene que estar 24 horas hasta que tienes la pieza finalizada, porque tienes que sacarla con cuidado, tienes que llevarla a soplar, tienes que quitarle el polvo, después tienes que poner el cenoquilato, que siempre te quedan unos chorretones, después tienes que esperar que el cenoquilato se tenga bastante pesado, muy manual y muy lento, entonces todo lo que pierde, todo lo que gana por rapidez lo pierde en el posproceso, pero sin embargo, aporta eso que hasta ahora, ahora acaban de salir otras impresoras en color, hasta ahora nadie tenía que era el color. Después un par de tecnologías de inyección de resina líquida, pues bueno, básicamente son bastante similares, una sería la de Multi-Jet Modeling, MJM de 3D Systems, aquí también es una resina la que se inyecta por unos inyectores, son inyectores ya específicos, no son inyectores los que te puedes comprar para tu impresora de tinta y al igual que la anterior, estamos construyendo sobre una bandeja vacía, estamos depositando resina líquida que se cura automáticamente en la propia pasada, según se va depositando, se va curando por luz, ¿vale? Pero bueno, desde el punto de vista de cómo funciona y las piezas y lo demás, es bastante sencilla, bastante económica y si es cierto que tiene una, esta y la que vamos a ver a continuación, que son todas estas piezas, tienen como ventaja principal que es muy exacto y que tiene un acabado superficial muy muy bueno, muy muy bueno, ¿vale? Al nivel de la estereotografía pero con por mucho menos dinero, básicamente, ¿vale? En este caso particular de esta tecnología, su principal desventaja podría ser que el rango de materiales que tenemos disponibles es bastante limitado, ¿vale? Aparte son todos materiales bastante similares, no hay gran variedad, varía el color, varía un poquito las propiedades mecánicas pero andan todos más o menos en el mismo rango, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista de la estereotografía no es una tecnología mayoritaria pero bueno, más que nada como pertenece a Transistence yo creo que tiene que estar incluida en esta charla y la siguiente que es una de las que a mí particularmente más me gusta es la tecnología de inyección de resina líquida de Stratasys que antes se llamaba Opiet y esta tecnología se llama Polyjet ¿vale? Y es bastante parecida de la anterior, es decir, tenemos una resina líquida que vamos inyectando en una bandeja que está inicialmente vacía y que se va curando esa resina se va endureciendo por unas lámparas de luz blanca que tiene ambos extremos del inyector y de nuevo pues bueno su punto fuerte es la exactitud el acabado superficial podemos ver también el rango de equipos aunque a algunos esto les parecerá si tenemos equipos entre 20 y pico mil y 250 mil euros pues bueno lo tenemos entre caro y muy caro bueno 25 mil podemos considerar que es barato con lo que se está moviendo 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 y esta tecnología está moviendo desde el punto de vista sobre todo de la calidad superficial que se obtiene y estamos hablando de capas de 16 micras 30 micras en función de si estamos trabajando en alta velocidad o en alta calidad y como desventaja y como desventaja básicamente pues igual que la anterior o sea el rango de material en este caso particular es un poco mejor que en la otra tecnología que hemos comentado de inyección de líquido tenemos un poquito más de variedad pero siguen siendo resinas un poquito de aquella manera sobre todo desde el punto de vista más que mecánico térmico es complicado hay alguna resina que aguanta después de un post curado y tal puede llegar hasta los 95 grados 100 grados pero bueno ahí se queda entonces bueno eso las limita bastante ahora desde el punto de vista de calidad de piezas es muy muy elevado y que tiene como ventaja también que es la única tecnología hasta donde yo sé aunque creo que ahora he os sacado una que también es de multimaterial que permite fabricar piezas utilizando dos materiales distintos a la vez vale como tenemos varios inyectores podemos utilizar una serie de inyectores para inyectar un material bueno y la CONES tiene la CONES 3 nueva tiene hasta tres materiales tres tipos distintos materiales entonces básicamente eso que nos aporta pues bueno después cuando veáis las piezas todas estas piezas como por ejemplo el joystick que tenéis ahí podemos fabricar que es el uso más típico o el muñequito del videojuego de Halo piezas que tengan en la propia pieza incorporar materiales rígidos y materiales flexibles por ejemplo bien sea en estado bruto o bien sea mezclados en distintas proporciones eso desde el punto de vista de las capacidades y de usos y de aplicaciones y tenemos la imaginación las cosas que podemos hacer con esta tecnología pues es bastante interesante y también por supuesto pues tenemos la posibilidad si realmente tenemos mucho apuro de trabajo de aumentar drásticamente la productividad porque podemos estar fabricando al mismo tiempo piezas en un sitio en la misma bandeja piezas un material en la otra esquina de la bandeja piezas del otro material y en el medio pues piezas del material mezclado pero bueno desde el punto de vista de productividad está muy bien ahora desde el punto de vista de proveedor de servicio yo os digo que esto lo que te genera son dolores de cabeza porque el suelde que ahora tienes ciento y pico materiales y cada uno que te pide una pieza te la pide un material distinto entonces te pasas todo el día toda la vida cambiando los cartuchos de material y cada cambio de cartucho tira material bastante pero bueno son pequeñeces bien algunos aspectos a considerar cosas un poco basados en mi experiencia y lo que otra gente me cuenta que hay que tener en cuenta cuando uno se aproxima a la impresión 3D de la fabricación editiva yo creo que lo principal lo más importante es que nosotros mismos tenemos que hacer un examen de conciencia y decir que es lo que esperamos de la tecnología o de esta tecnología no hay una tecnología por lo menos yo apostaría porque no hay una tecnología que sea perfecta para todos los usos cada tecnología como habéis visto tiene sus puntos fuertes sus puntos débiles sus características sus tipos de materiales entonces no hay una tecnología que sea la solución para todos los problemas entonces si aparte de eso ni siquiera tenemos definido el problema pues peor todavía entonces lo primero que hay que definir es que es lo que esperamos el precio de adquisición es una parte como he comentado es una parte de lo que es la inversión pero hay muchos costes ocultos que también tenemos que tener en cuenta aquí estoy hablando sobre todo como podéis imaginar de alguien que esté pensando en invertir en comprar una máquina si tú lo que estás pensando es utilizar máquinas de los distintos productos de servicio ese problema digamos te desaparece ahora que estás pensando en invertir porque crees que realmente vas a tener un retorno suficientemente rápido bueno pues que digamos que no te engañe yo he estado también en la parte de un poco de engañar que te cuente en toda la verdad y que te cuente en todos los costes vale para lo cual si en algún momento estás en esa disyuntiva mi consejo es que vayáis a hablar con clientes de esas tecnologías vale o sea que el comercial o la empresa de turno que vende la máquina te diga oye pues mira esto lo estás dando fulanito menganito y no sé qué voy a hablar con ellos y ellos me cuentan oye esto como ha ido esto como funciona es verdad que no se estropea ese tipo de cosas cuánto cuesta cuántas horas te cuesta acabar una pieza todo ese tipo de cosas que si no no te las van a contar y pues es fuente de disgustos y de un poco de bajón cuando tienes la máquina y ves que no era lo que te habían contado bueno otros aspectos pues el servicio por venta también desde el punto de vista de alguien que ha estado usando máquinas pues es muy importante cuando una empresa se está pensando en gastar un montón de dinero en una máquina de estas pues hombre lo lógico es que debiese querer tener la máquina funcionando el mayor número de horas disponibles y yo he visto por ahí pues máquinas que están paradas pues porque el técnico tiene que venir de Minnesota y cada vez que viene el técnico te cuesta un pastón y después hablas con Minnesota y ni siquiera te aseguran que cuando vaya a ir a tu casa te la vaya a dejar arreglada tú pagas yo voy y si la arreglo te la arreglo pues claro hay ciertas cosas que entre bueno puede parecer una tontería pero pero si quieres tener la máquina funcionando el mayor número de horas posibles también eso es importante temas de tolerancia de exactitud por decirlo de una suave yo creo que los folletos de marketing no suelen ser muy exactos ¿vale? suelen ser digamos aproximaciones es decir oye pues no esto tenemos una tolerancia de una décima de 15 de 15 centésimas tal no digo yo que no sea verdad pero digamos que eso por lo menos hasta donde yo sé suele ser resultado de hacer muchas piezas y ver que digamos estadísticamente básicamente la tolerancia con la que sacas las piezas es esta lógicamente te suelen ponerla mejor la mejor manera de ver si para nuestro uso particular o para nuestro tipo de pieza particular esta tecnología en concreto esta o la otra va a ser suficientemente exacta es hacer pruebas no hay vamos aquí es prueba y error y ya está porque aparte pues digamos hay distintos aspectos como puede ser la orientación como esté colocada la pieza la bandeja la hora de fabricar etcétera que pueden variar la tolerancia y la exactitud entonces bueno lo mejor mi consejo es probar y digamos tomar esos datos que aparecen en los folletos como una indicación que bueno lógicamente está bien pero que no es un nosotros por ejemplo ahí en Prodentec donde he trabajado y por menos es que están haciendo ahora nunca nos atrevimos yo nunca me atreví a vender una pieza asegurando tolerancias no es que esto necesito con dos décimas y pues mira yo lo mejor que puedo hacer es decirte que lo voy a intentar no te puedo asegurar no sé un día tiene el día malo y te sale tal y generalmente si es cierto que oye que sale con menos de dos décimas pero no te lo puedo asegurar yo nunca he vendido piezas de estas asegurando dimensiones ni tolerancias ¿vale? bien aplicaciones vamos las aplicaciones vamos a verlas un poco así en plan tormenta ideas esa que veáis visualmente cosas que está haciendo la gente y que se pueden hacer para que un poco cojáis ideas y veáis cosas que ya sepáis cosas que no sepáis cosas que pueden ser interesantes etc ¿vale? desde mi punto de vista la ventaja de cualquier empresa que utilice estas tecnologías bien sea digamos contratando piezas o teniendo una máquina en sus instalaciones es el ahorro de tiempo en el desarrollo del producto ¿vale? es decir ahora mismo tenemos tecnologías y tenemos materiales que nos permiten hacer validaciones del diseño validaciones del desarrollo en todas las etapas ¿vale? eso básicamente es decir que tenemos una herramienta que nos permite mejorar muchísimo la comunicación en lo que es digamos el equipo de proyectos bien sea el equipo interno del proyecto bien sea cara afuera con los proveedores con los propios clientes cuando estás testeando distintas soluciones etc entonces es una herramienta muy potente de comunicación mejora la comunicación y por ende pues digamos acelera el proceso bien llevado acelera el proceso de desarrollo ¿vale? las aplicaciones pues como comentaba al principio cualquier industria o cualquier sector que trabaje con datos en 3D en principio es un sector el que puede utilizarse la fabricación de tira aquí por ejemplo quiero contar que nosotros tuvimos yo particularmente tuve varios problemas con el sector de arquitectura pues no sé por qué pues porque yo pensaba que los arquitectos en general por lo menos con los que nosotros hablamos que digamos trabajaban de una manera más ágil con el 3D y pues la verdad es que no yo por lo menos que me encontré hicimos alguna presentación y yo que pensaba que era un sector intensivo en consumo de ficheros 3D pues resulta que no y cuando te los daban en 3D te los daban pues bastante desastre pero en general cualquier campo que utilice 3D es un campo en el que se puede usar y en el que se puede utilizar esa ventaja básica que comentaba antes es decir la mejora de comunicación y el ahorro de tiempo la compresión del tiempo y también están saliendo últimamente bastantes modelos de negocio basados digamos en pues eso en la ventaja competitiva que aportan estas tecnologías como puede ser pues la impresión a la carta la personalización siempre hablamos de que gracias a esto podemos utilizar o reducir el tamaño de las series porque podemos cambiar más frecuentemente pues por ejemplo de utillajes de modes etcétera a un coste mucho más reducido podemos llegar pues al extremo de la personalización no ya de la personalización en series cortas sino de la personalización en pieza única y hay empresas y hay modelos de negocio que se están basando en eso en la impresión personalizada y es decir la reproducción de piezas únicas etcétera si realmente estáis interesados en ver que se puede hacer mi consejo es que empecéis a hacer cosas con máquinas con proveedores y probando tecnologías y probando ideas y enseguida se van a ir ocurriendo nuevos usos nuevas cosas que en principio como uso digamos principal pues quizás no habéis caído en él por ejemplo pues el uso muy típico en el que se trabaja mucho es la validación de diseños o la validación de ensamblajes ¿vale? tanto desde el punto de vista de las funciones como desde el punto de vista de las dimensiones pues en este caso pues puede ser por ejemplo el ratón que veis ahí pues simplemente imprimir lo que es la carcasa del ratón ¿para qué? pues para ver si ergonómicamente es suficientemente bueno si es suficientemente cómodo o también para ver si nos cabe toda la electrónica y toda la pila y todo lo demás que vamos a tener que meter en ese punto de vista de ensamblaje si es fácil de ensamblar si no es fácil de ensamblar si tenemos problemas etcétera ¿vale? la ergonomía pues un poco similar de hecho esta pieza que veis aquí del abridor pues es una pieza pues es un caso real de esta fabricante en el que básicamente pues lo que se está usando es eso es la capacidad de la personalización absoluta para fabricar piezas que se adapten al usuario el caso extremo de la personalización pues sería el de las prótesis hechas a medida ¿no? cuando hablo de prótesis me refiero a prótesis de cadera o de huesos o prótesis dentales ¿no? donde vas a una clínica dental como las que hay de hecho ahora acaba de ser la feria dental vas a una clínica donde te toman un escáner de la boca y te irá automáticamente en el ordenador automáticamente no tan automáticamente pero vamos más rápidamente en el ordenador digamos te hacen el modelo 3D de tu boca donde quieren poner el implante de con qué inclinación tienen que poner el no sé qué la funda el alineador lo que sea ¿vale? entonces es la personalización y es una industria en concreto el dental que se está moviendo muchísimo en el que la ergonomía digamos no ya la ergonomía digamos de la mano pero sí que es un uso muy muy particular que está digamos tomando mucha ventaja de esta tecnología se está hablando mucho del laboratorio digital dental ¿no? bueno piezas funcionales aquí tenía un vídeo pero como nos estamos saliendo de tiempo no lo voy a poner piezas funcionales no piezas finales cuidado aquí no estoy hablando de piezas finales sí que se pueden fabricar piezas finales estoy seguro que hay bicicletas en este caso no sé si de Trek o de otra marca que están usando o que pueden usar por el rango de precios de sus productos piezas finales que se venden al usuario pero sí que por lo menos muchas empresas se beneficiarían de tener piezas funcionales ¿vale? para poder hacer ensayos aquí el problema la duda que siempre la gente me transmite es decir claro es que estas piezas vamos yo tengo aquí un producto me están vendiendo una pieza que es que dices que es de un ABS un casi ABS un no sé qué pero claro es que yo la pieza final la voy a fabricar en no sé qué plástico concreto ¿vale? entonces ¿hasta qué punto me puedes asegurar que esta pieza se va a comportar como la pieza final? pues bueno principalmente no se puede asegurar a 100% que esa pieza hecha en una resina de una manera se va a comportar igual que una pieza final hecha en un molde de inyección con un plástico lo que sí puedes hacer es probar por lo menos en esa resina distintos diseños ¿vale? y ver cuál es el que mejor se comporta ¿vale? eso ya te da una pista de cuál es la pieza que efectivamente tienes que llevar a producción ¿vale? o sea lo que quiero decir es quizás no sirva como una validación absoluta de valores absolutos de cómo se comporta la pieza pero sí de luego te puede ayudar a hacer una valoración relativa y comparar distintos diseños ¿vale? bueno piezas con características especiales como alguna de las que podéis ver aquí que sobre todo esto está enfocado a la inyección de multimaterial que comentaba de Porillet pues eso temas de soft touch de bermolding juntas de sellado tapones de hecho hay una pieza que esa pieza que es de fontanería una es la pieza final fabricada por los medios convencionales y otra es el prototipo en el cual se hizo digamos se incorporaron las juntas de estanquidad pues fabricando el prototipo a la vez el material rígido del cuerpo con las juntas de estanquidad se pueden hacer muchas cosas y realmente un poco el límite de hasta donde podemos llegar está en el que nosotros lo queramos arriesgar y lo que el experto usuario o el experto operador de servicios nos puede indicar pero vamos constantemente están saliendo posibles usos un uso muy muy interesante es todo lo que es relacionado con la fabricación de moldes bien sean moldes de silicona como moldes de otro tipo como vamos a ver en este caso la pieza impresa o sea la pieza fabricada por la impresión 3D se utilizaría como máster para hacer sobre ella el molde de silicona ¿vale? el molde de silicona no se si alguna vez habéis trabajado con moldes de silicona pero es un molde lógicamente blando no es un molde metálico ni nada de esto que se utiliza para colar no para inyectar a presión sino para colar pues distintas resinas plásticas que esas sí que son totalmente asimilables a plásticos de ingeniería ¿vale? la única diferencia digamos que el proceso en vez de ser una inyección a presión con cierta temperatura es una colada pues a presión atmosférica etcétera pero bueno es una aplicación muy interesante pues para series cortas 20, 25, 50 piezas con función de la geometría y tal es una aplicación muy interesante para tener piezas finales fabricadas en el material final que nos puedan servir para hacer ensayos para hacer test para enseñar a los clientes etcétera otro tipo de moldes sería por ejemplo el tema conformado bueno bastante sobre todo pensando en temas de packaging etcétera bueno moldes para coladas que es un poco similar al anterior en este caso en vez de fabricar o sea utilizar la pieza impresa para hacer sobre ello un molde de silicona lo que hacemos es fabricar mediante estas tecnologías el negativo de la pieza fabricamos el molde directamente y ese molde pues puede ser usado como ejemplo en este caso pues para colar como veis ahí muy manualmente pues un material blando como puede ser una silicona pues para probar teclados etcétera un uso bastante particular más interesante yo creo una de las cosas más interesantes es la utilización de estas piezas o de estos materiales de estas tecnologías para fabricar en este caso moldes o insertos de moldes plásticos que sí que se pueden usar en inyección ¿vale? en una inyección en una máquina de inyección normal y corriente ¿vale? la única diferencia bueno como veis ahí lógicamente no se trata de fabricar todo el molde con el plástico que sería un despropósito sino de bueno insertar en lo que son las placas normales del molde pues ese trozo de plástico que es el que nos va a dar la pieza inyectada ¿vale? como digo la única consideración que hay que tener en cuenta aquí como os podéis imaginar es que al estar inyectando en un molde que no es todo metálico sino que es metal y plástico bueno pues puede tener y de hecho por ejemplo en este caso sí que yo particularmente ahora me estoy encontrando con limitaciones desde el punto de vista de la temperatura a la que podemos inyectar si este material plástico en el que estamos fabricando es inserto a partir de 100 grados 110 grados se empieza a reblandecer a plastificar pues lógicamente no vas a poder inyectar ningún plástico que en sus condiciones de proceso pues implique tal ¿no? o no vas a poder a poder inyectar ningún plástico que requiera por ejemplo un molde precalentado yo ahora mismo estaba viendo un caso para bueno para un proyecto que tenemos que necesitamos un plástico que tiene que inyectarse a 100-110 con lo cual dices bueno pues igual igual llego igual llego justo pero igual llego pero el molde tiene que estar a 160 grados y pues no voy a llegar porque si pones ese molde a 160 el plástico este te va a hacer y se te va a quedar hecho un churro pero bueno hay muchos casos muchos plásticos plásticos finales en los que efectivamente sí que podemos inyectar porque no tiene unas condiciones demasiado exigentes desde ese punto de vista y podemos utilizar o sea podemos estar obteniendo ya sin ninguna duda piezas finales para hacer ensayos para hacer validaciones para todo lo que queramos en series muy muy cortas oye que este diseño por lo que sea no funciona no me gusta lo que sea pues lo cambio al final estás fabricando un inserto de molde que son pues 400-500 euros que eso y te lo dan en dos días eso no va a ningún lado otros ejemplos fabricados por ejemplo en PON como veis piezas muy muy complejas con paredes finas o sea y la otra alternativa sería fabricar esos mismos moldes esos mismos insertos de moldes pues ya en pieza metálica que es lógicamente el precio y la complejidad es mayor pero de nuevo para ciertas aplicaciones o quizás cuando ya estemos hablando de prácticamente la última validación del diseño o que estemos hablando de piezas que por lo que sea tienen que tener series muy cortas porque muy frecuentemente va a cambiar su diseño pues probablemente pueda ser ventajoso utilizar estos moldes estos insertos pues para ese tipo de piezas ¿vale? de nuevo aquí la idea aunque la fabricación sea una pieza metálica la idea no es fabricar todo el tocho del molde en sintilizado o sea en sintilizado láser de metal porque eso primero no te lo van a querer hacer eso te va a salir por una millonada y no tiene sentido bueno lógico es mecanizar lo que son las placas del molde y pues meter estos insertos en lo que realmente la pieza la parte crítica ¿vale? un uso muy muy interesante de esta fabricación de insertos metálicos mediante fabricación aditiva es la fabricación de canales conformales para refrigerar la inyección ¿vale? puede haber puede haber no hay muchas piezas en las que se tienen muchos problemas de inyección pues porque la inyección tiene que alcanzar partes muy remotas de la pieza tienen que ser paredes muy finas etcétera entonces genera problemas de exceso de temperatura de deformaciones de retracción todo lo que hay ¿vale? entonces la idea de estos canales conformales es fabricar ese inserto de molde hueco por dentro ¿vale? de manera que podamos llevar el líquido de refrigeración hasta donde nos interesa ¿vale? hasta las zonas que nosotros sepamos que son las más críticas desde el punto de vista de temperatura y con esto logramos optimizar mucho el proceso de inyección o sea reducimos la temperatura como veis como veis aquí es decir sin canales conformales pues se ha alcanzado una temperatura crítica en ciertas zonas en la inyección me estoy refiriendo de 138 grados y con unos canales que como veis llegan hasta el extremo de donde se estaba inyectando la pieza pues lo bajamos a 79 grados centígrados ¿vale? lo cual a su vez pues nos ayuda mucho a reducir o sea a acelerar el proceso de inyección es decir de un ciclo de inyección de 152 segundos ¿no? desde que desde que inyectamos hasta que somos capaces de sacar la pieza sin tener riesgos de deformaciones reducimos el tiempo de ciclo hasta los 6 segundos ¿vale? o sea estamos lógicamente si tú pieza vas a hacer 50 al año pues te da un poco lo mismo ¿vale? si vas a hacer 3 millones pues sí ¿vale? estás ganando bastante tiempo más usos ya estoy acabando fabricación de piezas finales de muy alto valor añadido ¿vale? aquí pongo que en principio el mercado debería ser las piezas de muy alto valor añadido altísimo valor añadido y que se vayan a fabricar en principio en series no muy grandes ¿vale? el caso típico puede ser por ejemplo el motor de un avión no es que vas a fabricar el motor entero de un avión pero sí que hay piezas que al final pues bueno lo que es la vida del avión o la vida de ese motor pues vas a fabricar no sé qué sé 20.000 10.000 eso en no sé cuántos años tampoco es que sea una exageración ¿vale? y ¿dónde es donde estas piezas o donde estas tecnologías aportan? pues en el hecho de que podemos sobre todo es desde el punto de vista del ensamblaje reducir el número de piezas totales ¿vale? es decir podemos unir las funcionalidades de varias piezas en una sola pieza diseñada adecuadamente ¿vale? o podemos incluso diseñar nuevas funcionalidades ¿vale? ¿se puede hacer esto en sectores que no sean tanto de tan valor añadido? hombre sí tecnológicamente se puede hacer ahora yo no sé desde ese punto de vista económico esto te va a salir rentable o no ¿vale? tampoco hay que es otra cosa que también me gustaría poco quitarle el mito ¿no? o sea tampoco hay que obsesionarse con la fabricación aditiva la fabricación aditiva está muy bien pero no es la panacea tiene sus usos tiene sus sitios en los que puede aportar mucho pero habrá sitios en los que no aporte nada lo que te aporta es coste ¿vale? y como digo el sector que está creo yo apostando más fuertemente por estas piezas muy muy especiales donde se reduce el número total de piezas el peso la funcionalidad etcétera pues hay piezas como una pieza de ese motor que veis ahí un inyector del que se prevén teniendo en cuenta todas las unidades de motor que se están vendiendo que se han vendido hasta el momento antes de empezar a fabricarlo por cierto se prevé que en los próximos años se van a utilizar 100.000 piezas fabricadas mediante fabricación aditiva de metales que bueno 100.000 piezas son creo que son 20 piezas por motor y hay una cartera de pedidos de 5.000 motores más o menos teniendo en cuenta como decía Alfonso no es una tontería equipar un motor de avión con piezas hechas con fabricación aditiva quiere decir que la cosa va bastante en serio los inyectores de combustible no solamente ya porque te deje de funcionar un inyector de combustible tienes muchos igual puedes tirar con los demás pero si se te rompe y te empiezas a tirar podéis imaginaros que es una aplicación bastante crítica entonces bueno sí que es cierto que en concreto en la aviación se está moviendo mucho este tema todo lo que es aerospacio se está moviendo mucho este tema y probablemente sea el sector que vaya a tirar de la implantación a gran escala de la fabricación aditiva por lo menos en metales este por ejemplo es un caso también de la aviación para aviación para la industria de la aviación que en Proditex se hizo para Ramen que es una empresa de aquí de Madrid tampoco hace falta Isaac y Cincinnati para ver ejemplos hay ejemplos digamos de gente que está utilizando este es el típico caso de éxito que nosotros íbamos a todos sitios porque es una empresa de Madrid que se hizo unas piezas ahí en Gijón y tal es una cosa que suena más cercana pero es cierto que tenían una pieza muy muy complicada que es la que veis ahí que ellos la hacían eran capaces de hacerla lógicamente la hacen sin ningún problema son muy expertos en mecanizar en taladar profundo pero que se aportó con el tema de la fabricación aditiva pues hacerla de muchas menos muchísimo más rápida y de una sola pieza no hacía falta no sé cuántas piezas para poder hacer todos los canales interiores etcétera mecanizarlo después unirlo soldarlo que era una operación bastante compleja se hizo toda de una sola pieza con unas exactitudes como veis ahí pues bastante importantes como veis esta pieza de aquí es un cilindro dentro tiene otro cilindro y como si fuese poco dentro ese cilindro está hueco que es donde se mete el cable de los sensores y todo eso pues en un tamañito de este entonces es una aplicación en la cual se está usando pues eso son piezas de muy alta funcionalidad de muy alto valor añadido que se fabrican en series muy muy pequeñas en el que efectivamente la gente puede permitirse el pagar más pagar más desde el punto de vista de materiales desde el punto de vista si cobras todo el proceso probablemente salga más barato pero si que puedes aportar algo algo distinto bueno otro tema de otra aplicación de la aviación que por cierto no lo he comentado pero si que lo voy a comentar ahora es el tema de de los utillajes cuando se habla de la impresión 3D de la radiación activa todos tiramos a a pensar en la fabricación de las piezas en sí mismo pero hay todo un campo de aplicación muy muy interesante que es la fabricación de los utillajes a la medida para la fabricación de las piezas o para el ensamblaje de las piezas o para hacer ensayos en piezas etcétera entonces eso es un campo muy muy interesante y es la típica aplicación que no es la primera que se le ocurra a uno cuando empiezan estas cosas pero es muy interesante entonces por ejemplo para reducir errores de ensamblaje fabricar piezas los utillajes que tengan por ejemplo los agujeros ya a las distancias concretas donde tiene que el operario de turno por meter los tornillos eso reduce muchísimo o puede reducir muchísimo los errores de ensamblaje esto es lo mismo los utillajes y bueno yo no sé me estoy pasando voy a ir un poquito más rápido pero ahora ya así que os voy a enseñar fotos algo diré para que os hagáis una idea hemos hablado de usos genéricos hemos hablado un poquito de la aviación como sector un poco de la más alta tecnología que está usando este conjunto de tecnologías a su vez otro sector típico que a todo el mundo se le ocurre y que es un gran consumidor de este tipo de tecnologías es la automoción todo lo que tiene que ver con automoción porque de nuevo aquí nos podemos encontrar con que tenemos una tecnología adecuada para la validación en cada fase del proceso desde el punto de vista estético desde el punto de vista de las texturas desde el punto de vista de la validación funcional de un cierre de una junta de estanquedad de lo que os imagináis desde el punto de vista de fabricar en materiales transparentes para probar a ver como quedaría la iluminación y probar distintos conceptos de iluminación incorporando por ejemplo materiales que soporten altas temperaturas con texturizados con overmolding con soft touch etc volantes bastante evidente mandos a distancia pretengo alguno y bueno de hecho hay por ahí un ejemplo que es una llanta no está exactamente cromada pero otra otra digamos otra vuelta más a imaginarse las aplicaciones que puede tener esta tecnología es no solamente tener la pieza tal y como sale de la máquina sino darle acabados superficiales pintarla metalizarla etc podemos lograr maquetas modelos que realmente sean totalmente idénticos casi a lo que sería una pieza final y ya muy brevemente simplemente para salirnos un poco de lo que es la técnica pura y dura el campo de la medicina que también es un gran consumidor podría serlo más pero vamos en principio es un gran potencial consumidor de estas tecnologías la medicina por ejemplo en el caso de la planificación quirúrgica nosotros por ejemplo cuando estaba en Prudente sí que hicimos cráneos para planificaciones quirúrgicas de ciertos hospitales de aquí de España no casos tan extremos como este que veis aquí de la separación de las semanas y meses pero sí que eran operaciones quirúrgicas especialmente complicadas en las cuales los cirujanos querían ver físicamente cómo era ese paciente por dentro sin tener que abrir digamos que ya cuando estuviese en el momento de la verdad de la mesa de operaciones pues ya saber a lo que se iban a enfrentar pues todo lo que es la planificación quirúrgica es un campo en el que se han estado usando estas tecnologías de manera bastante quizás no demasiado intensivo pero vamos en los casos concretos con mucha utilidad lo que os comentaba antes también de las de la personalización total y absoluta es decir diseñarte tu prótesis a la medida teniendo en cuenta que podemos existen medios para digamos obtener el modelo 3D con cierta facilidad de nuestro interior de la parte que tenga que ser sometida a una operación podemos utilizar ese modelo virtual para diseñar sobre él la prótesis o lo que sea que necesites particularmente para ti ¿vale? entonces bueno eso es un uso muy de eso de la personalización y que bueno y que se está usando tampoco podemos decir que sea mayoritario pero es un uso que se está haciendo ¿vale? o la reconstrucción personalizada pues eso en este caso este pobre señor pues que al ver si hubiera un accidente le faltaba un trozo de cráneo pues bueno en vez de tener ahí abriendo cada dos por tres para ver ahora esto no funciona a ver tiene aquí la sierra no sé qué pues te escaneo el cráneo tranquilamente en el ordenador diseño la prótesis o la parte de cráneo que tal que te hace falta y ya cuando voy a las mesooperaciones y te abro la cabeza pues ya estoy más o menos seguro de que va a funcionar y lo que comentaba antes también el tema del dental que es una parte de la medicina que también está usando aquí sí que podemos decir que está usando muchísimo todo lo que son nuestras tecnologías unido con el tema de los escáneres para poder tener el modelo 3D porque si no tenemos el modelo 3D pues de nada sirve guías quirúrgicas todo el tema de alineadores los modelos sustituir lo que son todavía los clásicos modelos de yeso de nuestra dentadura etcétera y bueno ya estoy acabando este es un caso concreto que hicimos lo pongo porque es interesante es decir era una pieza que se rompía con cierta frecuencia esta empresa y era una pieza que bueno no es que fuese especialmente cara eran varias piezas de hecho era un componente era un componente que costaba en torno a los 900 euros y bueno no es que fuese especialmente caro no estaba mal pero el problema que tenía era que por ejemplo el plazo en el que este suministrador les daba las piezas de recambio era muy elevado entonces bueno simplemente lo que hicimos fue hacer un diseño en el cual todas esas piezas independientes las integramos en una sola lo que os comentaba antes de integrar las funcionalidades de varias piezas en una sola con lo cual dices bueno pues ¿qué hemos conseguido? pues hemos conseguido fabricar una pieza más cara en vez de ser 900 ahora son 1100 euros pero bueno claro hay que valorar por eso decir que la tecnología en sí mismo hay que ver cada caso concreto es decir ¿qué ganamos? tenemos una pieza más cara pero ¿la tienes en cuánto? pues en 8 semanas no, perdón en días en días en días frente a semanas ¿vale? y aparte la durabilidad esperamos una durabilidad con la pieza convencional o con el conjunto convencional de 8 semanas y con esta pieza todo integrado 20 entonces bueno pues hay que hacer unos números pues digo puede ser un caso aunque te sea rentable pues el caso son los que no pero es una opción una opción más que tienes ¿no? para estudiar bueno o sea no hay problema hemos conseguido una pieza más cara ¿vale? y este bueno es lo mismo simplemente bueno esto simplemente es para que veáis que estas cosas que os comentaba de canales conformales y tal pues se están haciendo es decir las hemos hecho nosotros y no es nada de la NASA ¿vale? está a disposición del público digamos ¿cuál? ¿cuál? esta ¿cuál? sí 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 de hecho ya ves duraba 20 semanas en vez de las 8 que duraba la anterior la convencional al principio sí 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 en el caso de los aceros de los materiales metálicos si tienes la suerte de que el material que necesitas es uno de los que está tal total ahora no es que yo necesito un acero magnético no sé qué pues lo siento mucho yo necesito un cobre pues lo siento mucho pero eso no tenemos ahora no yo quiero un acero no oxidable no sé cuánto pues sí este te vale un martensítico un cromo cobalto un titanio bueno estructuras esto o sea si no se pone en contexto no dice nada el tema de las estructuras es interesante desde el punto de vista de la de la aligeración de las piezas por ejemplo en el tema de los moldes en el tema de la aviación cuanto menos peso esté volando mejor vale entonces optimizas internamente teniendo en cuenta que puedes ser puedes utilizar las piezas o sea puedes fabricar las piezas sin importarte la geometría utilizas tus cálculos para optimizar internamente y quitar todo ese material que no aporta nada más que peso desde el punto de vista sí que es muy interesante la optimización y ya por último pues una otra industria aparte de la industria aparte de la medicina pues otra industria que también usa bastante este tema eh sí bueno podemos decir que bastante es el tema de la de la industria de la cinematográfica el entretenimiento etcétera que aquí siempre cuento lo mismo pero bueno lo voy a volver a contar esta pieza bueno esta pieza la cara del hombre este de avatar que está fabricada por Polillet por Stratasys Polillet es un material que tenemos aquí es un material azul dice las malas lenguas que realmente el el color de avatar de ser los bichos azules es porque fabricaron este prototipo en color azul tanto le gustó que dijeron wey pues los marcianos se me van a ser verdes van a ser azules o sea hasta que punto es una leyenda urbana pero bueno pero bueno si es cierto que sobre todo en Estados Unidos se usa mucho en la industria del cine para hacer pues las maquetas el Iron Man no sé qué se usa mucho también ese tipo de para hacer animación o para hacer maquetas o lo que quiera bueno simplemente esto lo comento pues un poco para que veáis que no solamente lógicamente que estamos hablando de industria y la industria yo realmente creo que es o debería ser el gran beneficiado del uso de estas tecnologías sobre todo desde mi punto de vista no ya tanto en la parte final porque en la parte final habrá sectores en los que no sea rentable realmente fabricar parte final directamente con estas tecnologías pero en lo que es el proceso de diseño y desarrollo en ahorrar tiempo en llegar antes al mercado ahí es donde debería estar vamos el análisis del retorno de la inversión y digamos yo creo que es que es rentable sí o sí siempre que una cosa que también comentábamos antes de empezar cuál es el problema para esa introducción en lo que es el proceso de diseño y desarrollo desde mi punto de vista es que las empresas hoy en día pocas veces tienen o llevan una contabilidad bastante ajustada de todo el tiempo y todos los recursos que emplean en el diseño y en el desarrollo todo el tiempo que se pierde en reuniones en no sé qué en modificar planos en esperar eso como no hay una contabilidad por lo general no se trabaja muy bien por proyectos no existe una muy buena contabilidad es muy complicado convencerles de que compras una máquina de 200.000 euros le va a ser rentable en un año y a mejor resulta que sí lo es pero no eso tiempo de desarrollo tiempo de diseño yo creo que es un poco el debería ser el principal argumento para la incorporación de estas tecnologías y esto es todo lo que tenía que contaros espero no haberos ocurrido demasiado así que ahora si tenéis alguna pregunta pues a vosotros las que pueda contestar en el caso de la fabricación de piezas metálicas en el caso no te lo podía decir de memoria tener que mirarte pero estamos está actuando en una superficie muy 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 pequeña sí, sí, sí muy muy enfocado no es muy no es de hecho sí, no no son de muy alta potencia nosotros teníamos varias máquinas de láser y no teníamos una instalación eléctrica de contraformador y no, no es una cosa muy de andar por casa sí, sí van muy centrado de hecho en las máquinas estas de desinterizado láser sobre todo las de metales tienen varias maneras o varios modos de funcionamiento una es el incidir en puntos muy muy concretos con mayor potencia lógicamente mayor capacidad de fundido y otra cosa es digamos barridos en los que van un poco presinterizando prefundiendo los materiales entonces bueno pero vamos no son láser exagerados si hablamos de uso en este caso no con la aplicación industrial pura sino dentro del mundo de la arquitectura y del urbanismo para la realización de prototipos de maqueta de diseño urbanístico y arquitectónico que no sería la más ideal de estar yo la de la de la de la de la que he llamado impresión 3D de colores es en principio la la más adecuada ahora bien nosotros la encontramos lo poco que logramos vender voy a ser sincero de piezas de esta tecnología era color no sé qué no cuánto pero la vendíamos siempre en blanco ¿vale? porque a los arquitectos les gustaba más el blanco para después y yo lo veo lógico dado que era muy difícil lograr un pantón un ralo un no sé qué les gustaba más la pieza en blanco conceptual y después ellos digamos el maquetista de turno la acababa le daba texturizado la pintaba etcétera yo creo que es la más la más económica ahora bien también hemos hecho sí que hicimos varias cosas de arquitectura con la tecnología esta de Polillet por su exactitud ¿vale? ¿qué pasa? que si vas a hacer piezas muy muy basivas muy basivas muy grandes pues te va a salir bastante más caro en ese caso la tecnología esta de impresión 3D a colores utilizándola en blanco yo creo que es la mejor yo creo que es la que más se usa en arquitectura ¿más? bien hay uno que es el de los aparte los repuestos y en él se da una doble un doble por ejemplo por un lado para el fabricante que supone en realidad una competencia de regalo y por otro ¿qué significa? tener la disposición de una pieza de una forma tan eficaz como concretamente la pieza que nos presentas ahí personalmente le veo una enorme utilidad y además incluso un ámbito de de oportunidad empresarial para alguien que diga yo tuve una empresa de servicio de producción de forma generalizada lo puedes decir desde repuestos para una lavadora repuestos para el frigorífico repuestos para maquinaria herramienta para el vehículo etcétera etcétera o sea si no una utilización con la única condición de disponer que a veces de la incorporación de la pieza que bien la facilita el fabricante que la puede fabricar o se expone de la propia pieza en concreto es dejar volar la imaginación esto ahí parece que hay un campo de oportunidad el demote como si puede haberlo pero o sea puede haberlo pero yo el problema que le veo es la generación de la pieza es decir nosotros por ejemplo tuvimos un caso que era al restaurar un coche antiguo un cádida de no sé qué año del año 30 y estábamos todos ilusionados en utilizar el escaneado en la digitalizada en la fabricación y al final resulta que la pieza era tan sumamente tonta que con un calibre y un papel lo dibujamos mucho más rápido y al final era tan sumamente tonta que se mecanizó y ya está pero si es cierto que desde el punto de vista de por ejemplo la aeronáutica no sé en qué habrá quedado este tema pero en su momento sí que se hablaba que Airbus su idea era más que tener almacenes llenos de piezas de todas las piezas que puede tener un avión que son unas cuantas pues tener los dibujos los planos los módulos 3D y una batería de máquinas de fabricación tanto en metal como en plástico en distintas localizaciones del mundo para fabricar bajo pedido eso sí es cierto que puede ser una mejora de negocio sustancial ahora para un particular si tienes la suerte de poder acceder de manera rápida sencilla a lo que son los módulos 3D puede ser de todas maneras yo tendría cuidado con el tema de los materiales y las características de los materiales porque una cosa que también se habla mucho es el tema de si la fabricación activa va a sustituir a los procesos convencionales la inyección el mecanizado y que son procesos que están tan sumamente optimizados y es tan sumamente barato fabricarte una pieza en China que es que bueno en China o cualquier lugar digamos del mundo prácticamente que tienes que encontrar tu nicho más que en la pieza de repuesto digamos desde el punto de vista de la restauración sí que quizás podría verlo el problema que tuvimos nosotros es este que nos enfrentamos la fabricación aditiva está muy bien es muy sencilla muy rápida y suele ser económicamente viable porque estás aportando una pieza que es muy difícil o imposible de recuperar pero el problema es la obtención del modelo 3D nosotros hemos hecho casos de escaneado para después fabricar en mecanizado o fabricación aditiva y claro es que el 80% el 90% del coste del trabajo en sí mismo es el escaneado el digitalizado la ingeniería inversa la obtención del modelo bueno si eres capaz de obtener el modelo o si tú mismo porque eres la empresa tienes tus modelos históricos y lo que haces es pues yo no voy a hacer un stock o no voy a encargar tener un stock ahí de mil piezas pues en algún momento alguien me las pide yo tengo el mismo modelo y que tú me pides una pieza yo sé que claro si, si, tienen si, si, tienen en varias divisiones tienen el digamos el y eso aplicado a los propores de aviación aplicado no, no y a a grandes a grandes equipamientos o sea a transporte a locomotores a grandes equipamientos industriales fabrican bajo pedido claro si, si si, si el cuello de botella yo creo que es ese el modelo 3D si tú lo tienes porque tú eres la fábrica de Gamos o porque eres tú eres el fabricante o has conseguido que el fabricante te ceda a sus modelos pues sus modelos son libremente accesibles a través de internet pues si si que puede ser una vía de de negocio digamos un modelo de negocio más me llamo un poco la atención de que no has nombrado la industria militar no las pistolas las pistolas porque únicamente pues son máquinas de serie que es realmente cortas y no generalmente pues una exigencia tecnológica muy alta si no se usa se usa muchísimo en defensa hay no nosotros no bueno hemos trabajado para el ministerio pero no para digamos industria militar y aunque lo vamos tampoco lo podría decir pero no si si vamos si que hemos hecho alguna cosita sí y se utiliza mucho se utiliza mucho pasa que es un sector por lo que yo por lo poco que he podido conocer muy muy hermético y muy celoso digamos generalmente son gente o grandes empresas sobre todo que tienen las cosas los recursos dentro de casa no suelen por lo menos nosotros muy pocas veces nos llegaban pedidos de si que sabíamos desde el punto de vista fabricantes que oye fulano o mengano o que sea en Estados Unidos o donde sea tienen máquinas con las que están haciendo su pero vamos si es lo que tú dices es una industria muy de valor añadido muy que está pues eso a nivel de la de acción o más y que utiliza mucho todo este tipo de validaciones ¿Puedo contestar por el tema de inclusión militar? No, nos encontramos un caso de una empresa que trabaja para para comunicar no solamente en España sino prácticamente en la gente entonces su su producto son las series de acción esta empresa se encontraba por un problema en portátil y bueno diseñaba las cargas tienen que ser muy exactas a nivel de a la hora de aplicar las ópticas donde tiene que ser realmente muy muy exactas esas cargas las diseñaban sobre papel la cargada construida un niño se la traía no valía la volvía porque las tolerancias no eran buenas la volvían a criar la volvían a traer y así tenían un proceso que podía entrar lo que se ha encontrado es que con una impresora de este tipo que se los fabrican nuestras en un momento no tienen si no si las tolerancias no son buenas no tienen que enviarlo otra vez fuera para que se lo para que se lo aplique sino que se lo lo modifica y vuelven a construir un espacio de la noche en el momento en que tienen el prototipo alguien lo que todo encaja en ese modo de observar las empresas o el chino de otro no lo dice como es que los cinco pero ha reducido el plazo de diseño del prototipo en el año pues a lo mejor de ese el diseño y el desarrollo nos ha sido una aplicación que indica estamos hablando de la fe ¿hay alguna licitación de o de adicional porque en todo lo que muestra se en el que se daba una licitación ¿no? 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 Bueno, claro caro o barato depende de si efectivamente vamos te sale rentable porque realmente o sea si es cierto que la la más grande que es la Conex 1000 anda por o sea un metro por 800 bueno el número redondo es un metro por un metro por un metro de la máxima pieza de fabricación ahora fabricar ese volumen vamos no sé si te saldrá más caro que la propia máquina pero pero bueno sí o sea efectivamente no suele ser habitual hay otras tecnologías que andan por los 700 milímetros más o menos de cubeta no suele ser muy habitual hacer grandísimas piezas sí que nosotros por ejemplo hicimos en su momento una maqueta de 3 metros pero lo hicimos en trocitos de 30 centímetros pegados mecanizados etc pero vamos no suele ser habitual utilizar vamos si no tienes más remedio pues lo haces ¿no? pero sí es cierto que bueno más que más de 30 40 centímetros no suele ser habitual y yo creo que más bien la gente tira por hacer piezas un poquito pequeñas o de tamaño medio pero vamos la limitación digamos dimensional ahora mismo pues es la que te da las cubetas y la más grande se anda en metro 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 o 700 por 700 por una cosa así en sintilizado láser en plástico en metal la más grande que hay es francamente pequeña y es 280 por 280 por 200 una cosa así no son piezas demasiado sí son piezas pequeñas sí porque se fabrican en una máquina convencional son inyectores pues 150 milímetros o 200 milímetros una cosa así no son grandes no son grandes piezas sí no no de montar el avión sí es lo que te he comentado de las tolerancias o sea en el caso del metal la ventaja que tienes es que tú la pieza la sacas y la pieza no tiene las tolerancias que esperas o no tiene las tolerancias en las zonas en las que tú nada necesitas siempre puedes mecanizarla remecanizarla ¿vale? y eso es una cosa que se hace pues muy habitual más que nada porque entre otras cosas la pieza tal y como sale la pieza de metal tal y como sale de la máquina de metal pues tiene una rugosidad digamos un tamaño de grano que bueno tiene lo que tiene entonces sí que es muy habitual mecanizarlo y llevarlo ya a las tolerancias finales sí que ha habido casos en los que no hemos podido trabajar no hemos podido hacer las piezas en el caso concreto de metal yo creo un caso era porque por el tema de los soportes porque era tan complicada la pieza que los soportes o sea digamos tú las fabricabas porque el ordenador más o menos se lo traga todo las fabricabas pero después no había manera física humana de quitar los soportes con lo cual pues porque hay que hacer buena cosa que después pues no sí sí alguna limitación de esas sí que hemos tenido ¿cuál? es que el caso del por ejemplo es que tiene yo te puedo decir que nosotros cuando empezamos a fabricar piezas en metal muy orgullosamente fabricamos las primeras piezas en la bandeja y pues la bandeja estuvo ahí la bandeja donde se fabricase y la bandeja estuvo ahí pues meses porque no sabíamos qué hacer con ellos no éramos capaces de quitar las piezas de ahí porque claro el soporte de la fabricación en metal es metal entonces bueno no es una cosa que diga no lo quito con agua a presión o con un baño de esos sacados diga no eso es metal eso tienes que buscarte tú la vida con una cortadora una de hilo una cortadora una sierra convencional o lo que sea de quitar eso de ahí y tenemos por ahí pues nuestro nuestro museo de los horrores pues eran eso eran piezas en las que habíamos dado le habíamos dado un tajo con una sierra y se nos había ido a la mitad de la pieza o sea cosas de estas eso tiene su ciencia o sea tiene su hay que darle un poquito a la cabeza es lo más complicado lógicamente en la que son poliamida que el propio soporte es el plástico que no se funde o otras que se quitan con una mala presión pues ahí no hay mayor problema pero en el caso de metal sí que tiene un poquito más de ciencia hay que darle hay que darle un poquito a la cabeza y hay que casi te diría que hay que planificar la fabricación cómo vas a poner la pieza para ver cómo te quedan los soportes un poquito de ciencia yo quería hacer una petición a la mesa vais a colgar la presentación en la web esto se debe estar grabando y la colocaremos en la web una pregunta Víctor dentro de las tecnologías de valor en la aeronáutica sobre el tema de piezas en aluminio en Italia ¿hay alguna experiencia en piezas de 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 fibra de carbono creo que ahora EOS es el fabricante principal de estas máquinas que es un poco el que tiene el monopolio creo que estaba sacando piezas sí bueno con fibra de carbono sí que hay o sea poliamedia cargada con fibra de carbono sí que hay y sí que se utiliza de manera habitual lo que no te puedo decir es si efectivamente esas piezas yo no tengo el ojo de si se están usando se han usado como piezas finales en no o sea como prototipos y como piezas de validación y eso seguro que se han usado ahora que si están montadas en aviones si están volando o tal eso sí que ya que ya pero vamos poliamedia cargada con fibra de carbono sí que existe desde hace muchos años ¿podemos ver algo al final? parece que no vamos a poder ver agradecemos os agradecemos de todas maneras el esfuerzo de haber traído pero ¿queréis decir algo de la máquina o de alguna cosa? no es cierto a la máquina a la computadora muchas gracias a vosotros muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.